¿Alguna vez te has preguntado cómo la testosterona afecta tu cuerpo? La testosterona es una hormona vital para la salud de los hombres. Esta hormona juega un papel crucial en el desarrollo de las características sexuales durante la pubertad, como el crecimiento del vello y la profundización de la voz. Además, la testosterona en los hombres afecta la líbido, la producción de esperma, la distribución de la grasa, la producción de glóbulos rojos y el mantenimiento de la masa muscular. ¿Qué pasa si los niveles de testosterona son bajos? Los síntomas de niveles bajos de testosterona pueden incluir disminución del deseo sexual, fatiga, pérdida de masa muscular y aumento de grasa corporal. Los hombres con bajos niveles de testosterona también pueden experimentar problemas de ánimo, de concentración y de memoria. Si se sospecha de niveles bajos de testosterona, un análisis de sangre puede confirmarlo. En caso de confirmarse, existen tratamientos, como la terapia de reemplazo de testosterona. Aunque la terapia de reemplazo de testosterona suele resultar segura, cambios en tu estilo de vida podrían aumentar tu testosterona significativamente. Sin embargo, la terapia de reemplazo de testosterona debe administrarse bajo supervisión médica debido a los posibles efectos secundarios. La testosterona contribuye a la densidad ósea y la fuerza muscular en gran medida. Puede influir en el estado de ánimo y la función cognitiva. Los niveles bajos de testosterona se han relacionado con síntomas de depresión y problemas de memoria o concentración. Y no solo eso, la testosterona puede ayudar a regular la distribución de grasa en el cuerpo. Mayor testosterona suele indicar menor grasa corporal hasta cierto punto. ¿Y qué sucede cuando los niveles de testosterona son altos? Tener niveles altos de testosterona puede llevar a diversas consecuencias y efectos secundarios. Los niveles altos de testosterona pueden causar pérdida de cabello, aumento de la producción de sebo, problemas de piel como acné, cambios de humor e incluso problemas de sueño. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tus niveles de testosterona de forma natural? Existen varias formas de hacerlo, desde cambios en el estilo de vida hasta suplementos y hierbas naturales. Tu estilo de vida puede tener un impacto significativo en tus niveles de testosterona. Por ejemplo, la dieta es un factor crucial. Una dieta saludable y equilibrada puede ayudarte a mantener niveles óptimos de testosterona. Alimentos ricos en proteínas, carbohidratos saludables y grasas buenas son ideales. Puedes ver el vídeo de aquí arriba para saber más sobre las grasas buenas, en particular el omega-3 tiene numerosos beneficios para tu salud. El ejercicio también juega un papel importante. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de resistencia y los ejercicios de alta intensidad, pueden ayudar a aumentar tus niveles de testosterona. Un buen descanso también es crucial. El sueño de calidad es fundamental para la producción de testosterona. Estudios muestran que la falta de sueño puede disminuir significativamente los niveles de testosterona. No podemos olvidar el papel que juega el estrés. Los niveles altos de estrés pueden afectar negativamente tus niveles de testosterona. Técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el yoga, pueden ser útiles para mantener tus niveles de testosterona equilibrados. Además, evitar el consumo excesivo de alcohol y el uso de sustancias ilegales puede beneficiar tus niveles de testosterona. Y por último, pero no menos importante, mantener un peso saludable también puede ayudar a mantener tus niveles óptimos de testosterona. Mantener un porcentaje de grasa mayor al 12% suele corresponderse con niveles más bajos de testosterona. Mantente por debajo de este porcentaje. Así que, como puedes ver, hay muchas formas en que puedes influir en tus niveles de testosterona. Cuidar de tu salud general y mantener un estilo de vida saludable puede tener un impacto significativo en tus niveles de testosterona. Si te preocupan tus niveles de testosterona y quieres mantenerlos en un buen rango siempre es importante hablar con un profesional de la salud. Cada persona es única y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Prueba con cambios en tu estilo de vida y mejora tu salud progresivamente. En conclusión, la testosterona es una hormona vital para la salud y el bienestar. Si te preocupa tu nivel de testosterona, recuerda que hay muchas formas de mantenerla en equilibrio. Ya sea a través de cambios en el estilo de vida, la alimentación o el ejercicio, hay muchas maneras de cuidar de tu salud hormonal. Así que no olvides, tu salud es importante y merece tu atención. Cuida tu testosterona y tu testosterona cuidará de ti. Recuerda suscribirte al canal para más información.